La noche del Jueves Santo se celebró la Hora Santa en la Basílica de Getsemaní, un intenso momento de oración y comunión con la Iglesia Madre de Jerusalén para conmemorar los acontecimientos salvíficos ocurridos en este lugar santo. Sobre la piedra central, un monumento a la roca donde Jesús oró. Caen pétalos de rosas rojas para simbolizar el sudor de sangre que sufrió el Señor en el momento de su oración al Padre. La liturgia fue presidida por fraile Francesco Pato, custodio de Tierra Santa. Propone la narración de los tres momentos principales que narran los Evangelios, la predicción de Cristo sobre la negación de Pedro, la posterior huida de sus discípulos, Los salmos y la música, intercalados con silencios, nos introdujeron en el justo espíritu y contemplación de la agonía que Jesús sufrió en este lugar. Al final de la celebración, una procesión se dirige hacia la ladera oriental del monte Sion, hacia el santuario de Gallicanto, en el lugar donde una vez estuvo el palacio de Caifás. Este lugar recuerda varios acontecimientos, la sentencia de muerte de Jesús impuesta por el Cenedrín, la negación de Pedro y su arrepentimiento ante el canto del gallo.